Hola, me llamo Anabel Vicente, he estudiado un máster en comunicación y marketing digital presencial en IMF Business School. Me han enseñado todo, desde e-commerce, SEO, SEM, AdWords, estrategia digital, redes sociales, community manager... La verdad es que me ha ayudado mucho, es un máster muy completo, el ambiente en la clase y los compañeros han sido excepcionales, la verdad. He conocido a gente de muchísimos países, la verdad es que es un máster muy internacional y la verdad es que el ambiente con los profesores también ha sido maravilloso. Los profesores utilizan un proyector, siempre realizaban una presentación a cada clase que teníamos, compartíamos nuestros trabajos con ellos. Sobre todo, lo que más me ha gustado del máster es la forma en la que tenían de enseñarnos, era muy práctico, nos enviaban siempre ejercicios y las clases la verdad es que eran muy dinámicas, el profesor nos hacía interactuar y nos preguntaba, nos contaba también su experiencia profesional. Y eso, quieras que no, pues te ayuda un poco para decidirte en el futuro de lo que quieres hacer. En IMF he detectado que están muy pendientes de nosotros, nos intentan ayudar en todo, si tienes algún problema siempre puedes hablar con las chicas que están allí o cada vez que tenías alguna duda con cualquier profesor, independientemente de si es tu tutor o no, siempre tenías un momento para hablar o por correo, ha sido maravilloso.